Hola, buenas a todos chicos y chicas de YouTube, aquí Diderio122 y nos encontramos en un nuevo episodio de ARK Hoy es jueves, son las 9 y media de la mañana y yo recién estoy por empezar a grabar Buenísimo, me intentan que este gameplay no quede tan largo como el anterior que fueron 40 minutos tardos Aunque yo vi el estreno y la verdad había bastante gente viéndolo Estuvo interesante, no fue el mejor estreno ni tampoco el mejor gameplay Porque se me lió bastante entre unas cosas y otras Se nos complicó bastante esa cuadra, pero intentaré que esta siguiente no se me complique tanto Esta vez Scarlet no va a estar para ayudarnos porque, como dije, hoy es jueves, hoy está en la escuela Así que no puede ayudarnos en este gameplay Intentaré hacerlo todo yo solo, así que fuera de cámaras, me levanté hace como dos horas Y fuera de cámaras estuve, a ver, no las dos horas antes o no, pero también estoy haciendo otras cosas durante la mañana Pero llevo un buen rato haciendo cosas aquí en ARK Busqué en internet una guía de cofres para subir del nivel al Baryonyx para que sea más fuerte Creo que ahora he pillado unos 3 cofres, no lo creo, 3, diría que 3 Porque lo hice hace un buen rato ya, pillé 3 cofres, le subí cerca de 30 a 35 niveles, creo que le subí Y yo se lo puse todo en fuerza, vida, estamina y peso Así que yo creo que vamos a estar lo suficientemente bien como para pasarnos la cueva rápidamente Y bueno chicos, ahora ya sin más tiempo que perder, vamonos directamente hacia la cueva Porque como les dije, este gameplay no quiero que quede como el anterior Que quedó exageradamente largo Quiero intentárselo lo más rápido que pueda, si es posible que quede 20 a 25 minutos Este ya sería nuestro octavo artefacto si logramos conseguirlo Y ya solo nos quedarían dos más, que sería el último artefacto de la nieve Si no me equivoco, el artefacto está para allá, así que, bueno, el artefacto de la... El lugar, ¿no? Llevamos dos minutos de gameplay ya Chicos, ayer hice un directo de Rainbox, que la verdad, para mi gusto salió muy bien Porque tuvimos varias victorias, jugué relativamente bien Necesitándolo una vez que me mataban por leer el chat, pero tampoco es preocupante Por lo pronto, sé que me salió... estuvo bastante bien Sé que a la mayoría no le gustó el directo, o sea, no le gusta el juego en sí Y además yo soy malo, ¿sabes? En plan, se suma entre que no le gusta el juego y entre que soy malo Y entonces es menos disfrutable Pero aún así, agradezco a todas las personas que se pasaron por el directo de ayer Por lo menos dejar su saludo Estoy muy agradecido, en serio Y bueno, esta tarde ya saben que toca directo de Minecraft Vamos a ir a por el Wither, spoiler Vamos a vencer al Wither y ya solo nos quedaría el último enemigo que sería el Dragon El Dragon, ¿sabes? Yo digo así El Dragon Vale, tenemos que ir a las coordenadas 68.2, 56.1 Vale, entonces por allá era aquí dentro No, por allá Vale, ha ido bajando este Ya lo tenemos bajando, así que vamos perfecto por allá 68.2, 56.1 Si, más o menos por allá es Vamos a ver que tan rápido llegamos para ese lugar Vamos a intentar Quiero intentar hacer esta coa lo más rápido posible Chicos, me voy un ratito porque tengo alergia Ya vuelvo No sé cómo está pasando con el alergia últimamente Pero me despierto con bastante alergia durante las mañanas Sé que tampoco le interesa mucho eso a ustedes Pero aún así yo se los cuento Y bueno Ahora últimamente estoy a full con los directos Y cada vez vamos creciendo Se nota el aumento en suscriptores En gente que vuelve ¿Saben? No todos están todo el tiempo viendo mis directos Y están a full en los directos O sea, todos los días ya saben Pero vuelven Siempre vuelven Nunca sabe dejar el saludo En un directo, en otro no Y así Y la verdad estoy muy feliz con eso Estoy bastante, bastante feliz con eso Vale, era para allá entonces Ya me estaba confundiendo Era para allá Pero para allá Vale Es por aquí Se supondría que estaría Justo en la montaña que tenemos enfrente Diría yo 68.2 Acá Entonces debería estar por acá Porque este baja por acá más Eh No, por allá Es por acá, vale, vale Solo nos falta que el otro baja 56 Y vamos La cueva ya estaría por aquí En estos grados Bueno Pues se supone que La cueva tendría que estar Por aquí nomás Hay un Tere Entonces es la cueva Vale La cueva debería estar Justo aquí abajo ¿No? Si no me equivoco Debería estar por aquí Debería haber una entrada A ver Si, o sea Estoy casi seguro Debería estar por aquí No me la entra Pero no la veo Aquí, mira aquí Vale, perfecto Cueva descubierta Vamos a entrar directamente Con el Baryonyx Traje Pescado Por cierto chicos Para los que no saben El Baryonyx solo come pescado Así que Casi se me muere de hambre En la otra isla Por eso empezamos Se me olvidó a decir eso Que por eso empezamos Directamente En mi primera casa Porque aquí tenía muchísimo pescado En los refrigeradores Y yo no me di cuenta O sea Yo lo había dejado con carne Y me había ido Pero Al volver Me di cuenta De que Tenían menos de la mitad De comido O sea Se estaban muriendo de hambre Los pobres Y yo Hostia Vale, serpientes No, nuestra inconveniencia Mientras no nos ataque Vale, le voy a dejar este ahí Le voy a dejar este ahí En caso de que haya Dinos que te duerman También voy a poner Uy Voy a poner esto aquí No queremos Que nada malo pase Voy a dejar toda la carne Que tenía el Argentavis Por aquí Bueno Vamos a salir con más carne después Así que voy a dejar este ahí Este ahí Este lo tiro Esto lo tiro Vamos a comer un poquito Yo tampoco traje una comida Muy grande Que sigamos Y digamos Perdón Y bueno La serpiente parece que Ganó el combate Contra la tortuga Y yo contra la serpiente Vale Vale Vamos 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 a ir directamente Para la cueva Vale Pues a ver Como nos va Aquí dentro Por ahora Voy a quitar La página De las coordenadas Porque si chicos Estaba viendo En una página Las coordenadas Al lugar Porque si no No las puedo encontrar Perdónenme Mi carta de fondo En serio Le siento muchísimo Por ello Pero es que no se calla No importa lo que hagan No se calla Voy a salir con el daño Chicos Dame un segundo A ver si puedo Perdónenme Perdónenme En serio Estuvo Toda la noche Así Toda la noche Estuvo así No se cayó Ni un solo momento Durante la noche Bueno Vamos por aquí Creo que voy a activar El gama 3 Por las dudas Porque quiero que el gameplay Salga lo mejor posible No quiero que se vea Oscuro Ni nada Y respecto al gato No voy a poder hacer nada Chicos O sea Diga lo que diga O grite lo que grite No voy a poder hacer Que se calle Y de paso voy a hacer Un save word aquí Porque no quiero liadas Vale Vale Ahora si Muy lentamente No hace falta Apurarnos A ver que me encontramos Por aquí Vale Estoy dando una vuelta Como tonto Perfecto Por aquí ¿Qué hay? Nada Genial Entonces nuestro camino Estaría por aquí Ahora El Baryonyx Es el mejor dino Que puedo traer aquí Porque es tanto Acuático Como terrestre Y además Puede caminar Por toda la cueva Tranquilamente Vale Yo no tengo ni idea De cómo moverme por aquí Ni nada Voy mirando Todo lo que veo No sé por qué Me entró como Un presentimiento Raro ¿Sabes? Como Como que tenga cuidado Vamos por aquí A ver Que onda Que vamos Contando Por lo pronto No veo Ni un bicho No tengo ni idea Por qué ¿Se imaginan Que se bugueó El spawn de bichos? No, no Estoy escuchando Una cosa Ah, lo estoy escuchando Por ahí Guay chicos Estoy súper perdido Se los juro Esta cueva Es más grande De las que solemos Hacer normalmente Esperemos que todo Salga bien Ahí ya vi Cristal Y por aquí salgo Otra salida De la cueva O volví en un mocito Que donde estaba Ah, pues si soy tonto Volví en un mocito Donde estaba Soy buenísimo Chicos Soy buenísimo Soy buenísimo Bueno, pues nada Vamos a por el camino Ese que había encontrado Antes nomás Y ya está Yo antes me he ido Por aquí Y no sé cómo Ah, vale Que yo vine por este lado Ahora O sea, ha sido un genio macho Vale, vamos Por aquí Bueno, pues nada El único camino Que vi Era por aquí Que había como Una especie de pendiente Por donde te caías Por aquí mismo Y por aquí Más camino Más para adentro No sé en qué punto Van a aparecer Los enemigos Para que hable O lentamente Por aquí Por ahora Vale Le subí muchísimo El daño Y la vida Al Dino Así que Aguantar Debo aguantar bastante Un escorpión Que suerte Lo maté Antes que me dispara Y me atacan Por la espalda En serio No hay nada Por la espalda No Oye Pues Nos acabo de encontrar Con 100 pies Y Lo maté De una Ni siquiera Me había dado Cuánto O sea que Aquí también Hay 100 pies Vale Matamos a los dos Mieres de una Ahí hay otro Si no me equivoco Estamina Inconsciencia Todo bien Por ahora De detrás No viene nadie No Inconsciencia Ya estoy tindiendo Un poquito Así que Voy a darle Comer al Dino La cosa naranjita Esta Para que no se veamos Vale Vamos a darle Más vida Y vamos a darle Más fuerza incrustada Pero Aga de control El Dino Mucho más rápido Vale Mi personaje Va bien Por ahora Tengo un poco De hambre Y de sed Pero nada Muy ahí Voy a No Voy a darle Más de este No queremos Que se nos duerma De hecho No estoy viendo Que baje Le voy a dar Más inconsciencia Todavía Vale Ya está bajando Ya Dios mío Esto está difícil Si Nos despistamos 3 segundos Y un escorpión No llega A disparar Bueno Escorpión No sé por qué Llega a escorpión Estoy obsesionado Con decirle Escorpión Si un 100 pies No llega A atacar Sin que nos demos Cuenta Estamos bastante mal Mira aquí Un cofre Por eso Si mira aquí Un cofre Para abrir el cofre Wey Abrite Vale A ver Que nos da El Listosaurus No sé lo que es Pero vale Ahí está Sin más niveles Con el dino Perfecto Mientras más niveles Subamos mejor Llevamos 12 minutos De gameplay Y espero que no se me liga Mucho más esto Obviamente leen más El daño todavía Porque quiero que acabe Con los dino Incluso más rápido Por cierto Por cierto Estoy seguro Que sé Que para la mayoría Que sepan De Ark Y que juegan Tengo muy chetado El tema De daño Intenté Bajarlo En momentos Anteriores Pero Tampoco Lo veo mal Del todo Vale Por aquí Estoy escuchando Más bichos Vamos rápido Por aquí Porque no quiero Perder tanto tiempo Tampoco Por ahora Viví así Bajándome Tampoco tengo Otra zona Por aquí La que ir Vale Por aquí Esto significa Que vamos bien Si encontramos Un camino Es porque vamos bien Una bajada Vale Perfecto Vale Y ahora Se supone Que tendremos Que ir por aquí Porque por allí O sea Me dijeron Que Me dijeron Viene el video Que el Baryonic Es bueno Para las masas de agua Porque vamos a encontrar Varios lugares Con masa de agua Aquí Y como la Deduzco Que es por el otro lado Porque básicamente La escalera No apunta Se allá ¿Sabes? Entonces Ves Que la escalera No baja por acá Y Voy a jugármela Por este lado Por ahora Porque en el otro Solamente vi Fondo marino Y nada más Vale Vámonos Que mal Se maneja Aquí Dios mio Que descontrola Que no Macho Que mal Se controla El lino Se lo juro Fuera broma Vale Perfecto Salimos De la superficie De nuevo Vale Vamos a dejar De correr Porque correr Veo que se me está Liando más De la cuenta Pero ahora Tengo mucho frío Así que voy a Proceder a comer Vale Vamos a bajar Por aquí Porque no veo Otra salida La verdad Creo que será Por aquí Buah macho No se ve Nada Estoy yendo El camino verde Este De Vale Por lo que veo Nadar así Es mucho más Factible Que Nadar a toda La gracia Que te deja Esto Vale Creo que Tengo El dino Exageradamente Fuerte Por lo que veo No pueden Hacer nada Los dino Contra mi Vale Vamos a seguir El rastro De este Numa Perfecto Tierra Así que Voy a Quitarme Voy a Quitarme La armadura Del respirador Porque No quiero Gastarlo Si no es necesario Vale Vale Creo que Es todos los caminos Siguiendo Esta zona Siguiendo Como estas cosas Verdecitas Es como que te apuntan El camino Porque Vieron que Había varios caminos Por el agua Pero había como Una especie De guía Directa Hacia este lugar Vale Escucho serpiente Escucho todas Esas cosas Pero No las veo Bueno Aquí voy a Ponerme El respirador Vale Espero que Nos estés Escuchando Muy fuerte De fondo A la A la gata En serio Pero no mucho Por eso Chicos Vale Vamos a seguir Más La vida La estamina El peso Y la vida Vamos por aquí Machos Que mal se controla A los dinos Aquí abajo Vale Ahora es subiendo Por lo que veo Subiendo Wow Machos Que Que descontrol En serio Subo De una vez Sube Vale Por lo pronto No Por ahí veo Otra araña Para adentro Que vas Vale Que suerte No me quite El respirador Porque si no hubiese Una pérdida Tiempo No Lo bueno Es que vamos a ir aquí Con mucho Mucho prestado Para rebastecer Todos mis comederos Lo siento bro No puedo hacer nada Contra ti Vale 18 minutos De gameplay Programo bien Por lo que veo Estamos yendo bien En la guapa Es un lío Total La verdad Pero por suerte Chetea Al Baryonyx Antes de Entrar por aquí Antes de entrar por aquí Vale No me los cambia todo Por aquí abajo Arriba Y ahí subía ya Pero no subía El agua Por ahora El río No parece que por aquí Haya más camino Ni nada O al menos A priori A simple vista No veo nada A ver por ahí No A priori No veo nada Va montando tanto Dino Que estamos haciendo Muchísimo Más niveles Al Dino No sé cuántos niveles Habré subido En lo que vamos De coa Vale Me voy a quitar El respiradero Porque ¿Saben por qué Me quito el respiradero chicos? Para ustedes Tal vez sea Una pérdida de tiempo Pero es que yo me quito El respiradero Básicamente Por si de repente Aparece un 100 pies Y me dispara Como pierde el respiradero Estaremos muy mal ¿Entienden? Entonces prefiero Quitarme el respiradero Y continuar Normalmente Sé que es un poco Más líos Un poco más pérdida de tiempo Pero imagínense Que de repente Me despisto 3 segundos Me dispara Con el El ácido Es el 100 pies Y me destroza La armadura Oye creo que volvimos Al mismo sitio Donde estábamos ¿No? Si, si Creo que volvimos Al mismo sitio Donde estaba No me digas Que volvimos Al mismo sitio Ay mira Aquí había un cofre Y ni siquiera Lo había abierto Chicos Volví por este cofre Volví por este cofre No se preocupen Que yo volví por este cofre Vale entonces Si seguimos Al largo Entonces en una De las salidas Que hay por aquí Tiene que haber Si o si Otro camino Que me habré pasado Al largo Lo siento chicos Entonces si o si Por un camino Que pasamos Por aquí abajo Debe haber Otro sitio Al que ir Miren por aquí Por aquí Otro camino Ya decía yo Es que esta cueva Es muy liosa Esta cueva Es muy liosa Pero por aquí Volvimos Donde estábamos Antes No Vale 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 nada Por aquí No parece que haya Nada La verdad De hecho creo que Este conecta con otra cueva Si no hay yo Si creo que Conecta con una cueva A la que vinimos Anteriormente No parece que por aquí Hay nada más En verdad Aquí no hay camino Ni nada No No hay camino Vale chicos Pues este camino Tampoco era León si no me ha muteado Ya vuelvo Miren Ya se ve que Algo Por algo Veníamos hacia aquí Mira aquí hay un loot No veo más Dino por ni un lado Así que vamos a recoger el loot Hostia Yo me estoy muriendo Por el frío Supongo Pero muévete ¿Dónde fuiste? Hostia chicos Me estoy muriendo de frío Fuera broma Me estoy muriendo de frío Voy a hacer aquí Un mini paro Y capaz un cortellito aquí Hasta que me recupere ¿Vale? Porque Voy a tardar bastante En curarme Chicos Voy a hacer un pequeño corte aquí Y voy a A curarme Lo mejor que pueda Creo que tengo Materiales para hacer Una fogata Y tengo mucha carne En el inventario Del vino Así que me voy a Quedar aquí Curándome ¿Vale? Volvemos En No hay menos Vale chicos Volvemos Ya estoy recuperado Aunque igual Voy a tener que Apurarme Lo que hago por aquí Porque si no Voy a terminar Pillando Voy a intentar Ir más lento Por aquí Vale chicos Voy a intentar Esta vez que no se me líe Intentaré Porque recuerden Desde el 122 Y en realidad Es parte De mi ¿Dónde vamos a salir? Voy a salir Por aquí ¿Aquí estoy haciendo agua? Por aquí Vale A ver Por aquí no hay Ni otro camino ¿No? No hay nada Vale Por aquí No estábamos antes Volvemos A bajar por aquí Vamos a ir Por aquí ¿No? Espera A ver Por aquí Por ahí Por ahí Por ahí Hay otro camino No Para aquí No hay nada Solamente Era una cosa Bueno Por aquí Vamos por aquí De acá Vale Siguiente salida Y aquí No tendría que volver al agua ¿No? Porque si vuelvo al agua Vuelvo no estaba antes Mira Por aquí Ves Por aquí Había otro camino Pero No lo había visto antes Porque iba súper rápido Vale Vamos Mira Aquí Aquí La seme La estaba escuchando Antes Y aquí hay como Otro túnel de agua Pero diferente Creo Creo que Diferente entrada Creo Tampoco me daba mucho caso Si está lleno de dinos Estoy por aquí Porque Algo debe haber Vale Vamos a seguir Este camino Ven que la cosa Es súper liosa Vamos Vamos cazando A todo lo que veamos Y hasta que No vea Necesario Completamente El El vacío Al inventario No lo haré Vale Por aquí Otro camino Por lo que veo Por aquí No Ahí salía Solamente un camino Sin más Vale Volví a dar la vuelta Porque soy un genio Vamos por aquí Vale Miren Este artefacto Venga Bien Bien Perfecto Bueno Pues chicos Encontramos El artefacto De No sé qué cosa Porque ahora Ahora lo voy a ver Vale Voy a Sácame Este primero No creo Que se baste Por cierto A todos Los otros Bichos Logramos Atacarlos Antes de que No atacaran A nosotros Ahora para Darío del futuro Aquí Hago una Miniatura Rápida Dime Que saca Miniatura Vale Perfecto Hecho Chicos Vamos a ir Aquí Con esto Artefacto Número 8 Vamos a agarrarlo Porque ahí No lo puedo leer Bien Perfecto Perfecto Y ahora Este es el artefacto Que se llama El artefacto De la manada Más fuerte Que cualquier criatura Solitaria Uno puede morir Pero la manada Sobrevivirá Pues GG Chicos GG Llevamos 26 minutos De gameplay Y ya tenemos Nuestro artefacto Y si seguimos por aquí ¿Qué habrá? Voy a ver si no encuentro Otro loot O algo Por aquí Ya que no quiero Volver al agua Eh Voy a sacar esto Porque si no Me voy a ir muriendo De frío Y no queremos Que me muera De frío O si Hay una caída Ah mira Y este me tira Casi Me tira por aquí No Oye Pues ni he enterado Que había una caída Ahí O sea What No No miren No se llega a apreciar Que haya una caída Por aquí Y yo me tiré De una Saben En plan Como que súper confiado Tirándome por el hueco Saca eso No sé por qué Lo guarda Pero vale Eh Voy a comer Y voy Por las dudas Voy a comer Un poquito Por ejemplo A ver Vamos Por eso El Berorín Tiene más niveles Para subir Dios mío El Berorín Salía aquí Hiper mega Ultra Super Hiper chetadísimo Vale Probable Subirle Más al peso Porque queremos Jugarnos bien Bueno Para irnos De aquí Chicos Vamos corriendo Por aquí Porque ya Me sé más o menos El camino De salir Mentira Pero vamos Vamos a correr Por aquí No pasa nada Se me rompió esto Yo no sé por qué Hace tanto frío Aquí Vale Por aquí ¿Dónde encontramos La nota esa? Perfecto Yo se lo voy corriendo Pero en verdad Ni siquiera Sé a dónde voy Vamos por aquí Aquí hay una caída Vale Sí creo que ya Llevamos llegando Al sitio Que yo quería ir Por ahí no hay nada Era por aquí Venga por Dios ya Salgamos de aquí ¿No? Ahí está la salida Chicos La salida La salida No mentira Son un cristal Me han estafado ¿Dónde está la salida? Creo que Ya estamos cerca ¿No? Sí, sí Debería estar aquí Detrás de esto Chicos Quiero salir De esta cueva En serio Ya me estoy hartando Quiero irme Por fin La salida Dios Lo que me ha costado Encontrarla Hostia No corran el mapa Aquí Bug de Ark Vale Cargado Bueno Pues vamos Para casa Ahora Casa está Por allá De hecho Recto Por allá Esta casa Así que vamos Vale Ahora estoy corriendo Antes no estaba corriendo Pues yo creo Que hacía una serpiente Por ahí afuera Antes Creo que Simplemente Porque salió De la cueva Esta O diré Uy Pantano Y mi casa Está Derecho Por allá Así que Vamos Acabo de conquistar Una cueva Impresionante No las tengo miedo Mentira Si las tengo miedo Pero Hostia Aquí hay un cofre Abre el lomo Este es el que Desmonta Así que Mira otro Parionix Hola bro Venga A verte Hostia ¿Y esto? Hian B Avispas gigantes Chicos Chicos Si han leído ¿Dónde encuentro Avispas gigantes? Quiero saberlo Quiero saber Si puedo Domesticar A uno Aunque sea Quiero Una Avispas gigantes Simplemente Por quererla Sin más No por nada Útil En especial Vale Pues Se supone Que nuestra casa Está recta Por aquí Se supone Vamos con esto Para ya Mientras acabamos Hablando Chicos Recuerden Lo que dije Al principio En el gameplay Que estoy muy agradecido Por todo el apoyo Que me están dando Sé que a muchos No les termina de gustar Los directos que hago Del juego Que estoy jugando En ese momento Pero aún así Se pasan a apoyarme Estoy muy agradecido También ven los gameplay Cuando están en estreno Y todo eso Me apoyan muchísimo En Twitch Me están ayudando Desde que me Empecé a transmitir En Twitch Me están ayudando muchísimo Usted Vuelve mi casa Está por allá Me están ayudando Muchísimo Y lo agradezco En serio Lo agradezco de corazón Y bueno Esperemos seguir creciendo Mejorando más Yo también Mejorar más Mi comentario Mi habilidad de jugar Al mismo tiempo Que estremeo Y me entré ahí Mejorando todo eso Poco a poco Yo creo que Con el tiempo Cada vez voy a ser Un poquito mejor Creo que desde el principio A este punto No hay comparación Yo creo que voy Bastante bien Vale Por el agua Es súper rápido Así que Vámonos Voy a recargar esta mina Vale A la estamina Recarga Vamos Bueno Súper rápido En agua No me era rápido Me parece O parece que Cuando va por el de abajo Del agua Hostia Liberan a Willy Si alguien Tengo la referencia Es rápido Pero tampoco Es la gran hostia Bajo el agua Vámonos por aquí Por ahora Creo que voy a sacar esto ¿No? Puedo sacarla Pero no ¿Pero por qué no me deja sacarla? Si mi cuerpo está Mi cuerpo está afuera Bueno pues nada Según esto Me estoy congelando Para estar en el agua Bueno chicos Al final Este gameplay Salió Prácticamente igual que el otro Voy a intentar cortarlo Apenas llegamos a casa Conseguimos mucha carne Mucho pescado Todo que voy a dejar En los comederos Ya fuera de cámara Y creo que los veronics Los voy a dejar aquí Básicamente Porque ya no los vamos a usar más Para ninguna cueva Porque es la única cueva Que aquí vamos a necesitar Y para la única utilidad Que lo necesitamos Así que ahora mismo Ya solamente hay que ir a casa Y finalizar el gameplay Vámonos tranquilamente Para ya si alguno nos ataca No lo cargamos Tengo muy poca vida Y estoy perdiendo Bueno tengo mucha vida Pero tengo muy poca comida Bueno pues chicos Este es nuestro octavo artefacto Nos quedan solamente Dos artefactos más Para tener los diez Y después ya solo nos quedaría Enfantarnos a los jefes Y eso es lo que estoy teniendo miedo Porque todavía no hemos domesticado Dinos fuertes Así que díganme por comentarios Si quieren que a partir de ahora Intente ir con Escanor A buscar rex Y rexes Si quieren decirlo así O dos rex Yo quiero domesticar Y levelearlos O sea buscar rex de De alto nivel Y domesticarlos También me gustaría Domesticar un rex tech Pero sé que es muy difícil Encontrar uno Estaba pensando En sacarlo con comando Y domesticarlo normalmente Pero yo creo que Eso ya sería demasiada trampa Es que a mi en verdad Me gustaría Mucho más tener un rex tech Que tener Otro estilo de rex No sé que piensen ustedes Pero vamos Que si Que si quieren que lo hagan Naturalmente Pues buscaremos uno normal Por ahí Y lo vamos a domesticar Sin más que decir chicos Muchísimas gracias A partir de este punto de mi Si llegaron No olviden dejar su buen like Si no están suscritos Al canal Recuerden suscribirse Y si conocen gente A la que les gusta Mi contenido Pueden compartir mi canal Con sus amigos Con sus redes sociales Como gusten Y ya saben que Si me pasan captura De ustedes compartiendo Mi canal en sus redes sociales Yo lo añadiré En el siguiente gameplay A partir de este Eso es todo Por el capítulo de hoy Espero que les haya gustado Tenemos el artefacto de la manada Objetivo cumplido Después de mareo Bastante grande Porque se me complicó Bastante encontrar el artefacto Pero lo tenemos que ver Lo importante Y ahora sí chicos Yo me despido Nos vemos en el siguiente gameplay Y también nos vemos esta tarde Que hoy juegue Recuerden hoy juegue Esta tarde Directo de Minecraft Vamos a ir a por el Wither Los espero ahí Hasta la próxima chicos Vamos a ir a por el Wither Vamos a ir a por el Wither